A veces la vida se trata de resistencia, de superar obstáculos, de continuar. Es en las dificultades cuando nuestra creatividad se pone de manifiesto y cuando estamos obligados a crecer. Si en el pasado superamos grandes adversidades, hoy también lo haremos. Somos gente guerrera. Nos atrevimos a soñar con un país más generoso. Y aquí seguimos de pie, trabajando todos y cada uno de los días hasta lograrlo. Venezuela no se detiene. Vamos adelante.